Sean bienvenidos a un nuevo video aquí en Aventuras con Marlene el día de hoy. Miren el trabajo de Chabel el día de hoy. ¿Todo bien Chabelito? Todo bien. ¿Qué pasa, mi mamá? Ya le acabó el saldo a la pobre Aníbala, a las tres pa' la pobre. Sí, oye, le hubiera dado unas cuatro cada uno. ¿Y cuántas le dejaron? Dos coras cada uno. ¿Y a él la acabó? No, yo tengo tres. Y a él que lo venga a dejar, ¿por qué no te hagan más? ¡Ay, sean bienvenidos a un video más bien a Aventuras con Marlene. ¿Qué? ¿Qué manera de sacar más plata a uno? ¿Sais coras lo vas a sacar aquí en la madre? Quiero ver si es cierto. ¿Cuántas le das? Seis coras. Seis coritas. No. Ay, 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 ay. Es que usted está más alada. Todo como que yo soy la que estoy jugando, no jodas. por cara y saquita de tal vez le prestaba 5 yo feo y me diera todo o sea que el 50% no el 50 no el 5 no pues y no 5 pesos le va a dar 10 pesos le voy a devolver 10 y como es el 100% como sea 15 le va a dar 15 no a vos no te gusta jugar eso no pero dice que a mi me lo va a prestar y a usted le gusta jugar eso no le gusta jugar eso a mi poco 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 no yo no nunca le he dicho así sea mentiroso al cielo vaya ay dios dijo pedrito mira ya mejor a ver chabelito denme una cora para jugar chabelito no hay solo una que estaba ahí no tengo ninguna moneda nosotros cambiamos nosotros cambiamos no le pasa el dolor no le pasa miramos que en el almorzar habíamos ido nosotros ese día que aquí nos quedamos después de grabar y con dos coras podridas que estaba ahí le llamaron no estaban podridas porque todavía la pude usar a ver que no estaban podridas vos no seas chambroso oíste vaya 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 este es más salado que saber que echa a verlo no me da más de saber que es definitivamente es el hombre más salado que he conocido en mi vida es cierto ¿y cómo no se va ya si le dejaron dos dólares a cada a cada máquina ya los acabó él quedó dos dólares dice dos dólares dos dólares dos dólares y las dos que fue las dos que fue está en medio galón ah o sea que usted ya había ido a jugar dubla ya había ido a jugar usted también ajá pero aquí hay ¿cuántos chabelitos? 25 25 25 de aquí va a duras vamos a tregarla vamos a tregarla 25 no hay empanadita le compré la foto ay mira lucid hombre no más que termine de grabar el video me va a suplicar usted que lo borre de la luz ¿por qué? porque no lo vaya a ver la Lupe jugando ahí no no me da nada lo que es el César es el César y lo que es mi y cuánto más o menos le ha llegado va a estar a eso chabel ¿cuánto antes? sí antes cuando tenía bici nada más el tiempo pasaba llegué a gastarle ¿cuánto tenía bici? ¿dónde estaba ahí? 50 50 50 50 dólares una vez le estampé 50 dólares ¿no le dolió chabel? ja callate que me pegaban la cabeza que bruto que tú que bicho más bruto vino una ocasión que fui a jugar para estar bien le jugué de nueve coras porque el máximo de ese era de nueve coras y le saqué y le saqué 150 coras entonces le dije aquí me voy y hasta allí ya después ahora sí juego así le juego unos 2 dólares para no estar aburrido ajá 5 dólares es el máximo que me cuesta ah pues ya ahorita le acaban de meter unos 50 le hace falta 3.50 ok para los 5 dólares no es difícil no es difícil se hace pero depende de cómo lo haces así sí porque sí o sea ya esas cosas nunca se ganan nunca se ganan si quieren que le haga buena propaganda no venían a jugar a estas cosas ven 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 pues sí vos Lucita bien eso nunca es genial porque le van a recuperarse lo mismo que le necesitaban es cosa es cosa es cosa es cosa es cosa le vuelve a decir a dejar si le dejan más le dejan más alguien le saca 20 coras porque le dejan más antes le sacaba 120 coras algunos días nunca le sacaba 120 coras bien 230 coras le saqué que le dolió a usted seguido le sacaba pero 100 vas a ver cuánto pero esa vez eran 230 coritas que le saqué y es tan bravo porque con 2 coras le vine a sacar bonito cuando se ven con un montón de coras esa vez viene nomás cuando le saqué las coras me dijo vení me dijo no le damos voy no va a seguir jugando pues no le dijo entonces no te voy a cambiar me importa que me llevo todo un montón de coras pero no te lo puede dejar y se navega conmigo porque no había cambiado las coras es que de verdad que a veces dicen que cuando van a jugar tienen que cambiar las monedas allí dicen y hay gente que cuando tiene máquinas se enoja porque le sacan y no es la suerte de cada y que media vez la saquen legales no hay problema si usted se nos haría la cara no por mi va a seguir una de las cocas y un enservedor a ver hay ator calceta un alambrito puro alambre el cuerpo así tiene razón puro alambre el cuerpo todo ya me imagino que clase de dieta fuera fuera yo a la perla le estoy diciendo bien ah pero es igual no porque yo soy de otra raza usted es abacatero dice mire si bien viene chucha como usted pero porque usted me lo dejó mire no recuerda cuando va a acostar ahí conmigo chucha giotosa le duele que rías de las payasadas yo no sé tinita oye que dije si tinita dijiste no tinita a la tinita usted enamoraba de la tinita hasta chabelo quizás me aflochó el cuerpo yo creo que sí a lo mejor de repente aparece pero tinita que ella ve de san antonio la que llevamos aquel día a la convole los flechones pasando y lo pido me están diciendo de ahí que no quede enamorada la tinita ya le echaron de ver hasta ya le en vivo lleguen allá decimos que no quede enamorada la tinita ay como no si ella cada rato se mete eso en vivo y dice ay en la cama de ese hombre quisiera estar yo y la tina ahora sí que estamos mal ahí está mal no es que si me ha agarrado a defender que me ha agarrado que me ha agarrado y después se llama me ha agarrado se cae un chambre me mato amigo yo no le hagan chucho me mire pues oigan pues ya es lo que acomode la bebida de hombre es que cuando la agarre viene se atacaba quien la detiene hasta que le va a agarrar cuando la lupa le pregunte dónde está el piso yo lo primero que hago antes cuando tomaba lo primero que sí era irme para la cantina ahora lo primero lo que hago era dejar la platita a la casa si me sobró pues me quedo sin nada ya es mi rollo ya no chino era que vengo una noche yo de la casa es de la noche no debe de la diente que vengo ¿por qué dormía una par de las manos? a ver a todos tantas culichas que tienen está vergon a ver antiaguados vos no tenés panza buda que barbaridad hoy sí se ha hecho panzón usted es más feo de lo que ya ha hecho cabellos cabellos hay que decirlo malo cuando estaba seco todo clavijudo mira es lo que hombre parece de aquellos timones que estaban en el fundo que es todo seco uno empieza a echar pancita uy que feo ese hombre todo panzón yo no le creo que la madre ni se ve así más no es feo hay que duerme al lado a ver reatón calcetita dijo pedrito maría quien dijo miedo habiendo pantheon con esta porque no la vamos a ocupar esta lucita si se lo acaba mire si mira hoy si viene chabelito chabelito se le puso las pilas hoy pero cuando estaba arruinado la cámara que va a querer de tomar le decíamos a mujeres que estaban viendo la leche y sola solo lo va a dejar la Lupe por honor de coscolino con allá con la timita estaba en la marrilla pero a lo mejor yo pensé que estaba loco en la espalda y ahora no cuando cuando ay ustedes si sañosos son si sañosos aguados si sañosos y aguados si sañosos y aguados ya aguados ya hubiéramos metido terminar de meter eso si porque la coca es la que me vende que va a querer que va a llevar para eso estoy para servirle uuuh uuuh esta bueno y sal después del amor y del odio entre el amor y el odio no te acuerdas cuando nos amabamos chérez yo nomás lo recuerdo los desechos ya son amargas son amargas historias esta bueno habla todo lo que quieras de mi pero no te vas a extrañar me vas a extrañar porque que te regalen una foto yo como vergo quiero una de una foto de aquellas de aquellas privadas quieres si las de la casa póngale vinagre a ver pechujita a verlo toda chupada la quería poner ahí en el plato de regreso que barbaridad mano mira que barbaridad guaca la chabelo ven a comérsela hoy comas la chabelo no hasta atragantado lo ha visto ella dice la luce se va a mierda la risa mola bueno yo que culpa que la mujer está diciendo que ella lo ha visto atragantado atragantado en buena onda en buena onda saludable ahí está atragantado ay dios mío no pues entonces nos vamos a ir a una pausita va chabeler vamos a una pausa mientras chabelo le va a meter a otro todo el área mejor no la va a comer ahorita porque cómala 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 no no grande como si usted no conoce la pena cómala y las de dublas está comiendo porque de él era por una empanada no 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 por una empanada no chavita yo no quiero ya vaya entonces vamos a ir si es que si la la conoce ¿a dónde está ella? yo compañero de trabajo tú compañero de trabajo espere que le vamos a dar magnate a usted le van a dar magnate le van a dar regusto como ella esa se ha robado el show ese día mira no ve como le gusta no ve no el veneno es hombre y hombre le va a regalar no ve que ella le va a regalar la magnate la loción ajá usted no lo entendió magnate no aquí aquí se venden 10 centavos vale cada service no es mentira si yo le pago están las malas mira no yo con una cuñada así présteme su cartera présteme su cartera para qué quieren para ver el duey para qué es un gran chambrojo que no la había perdido chavita te había dicho que lo había encontrado y a dónde la encontró la cartera chavita 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 los dos se cubren con los mismos chavita chavita no ya estaba llamarme este debajo de la cama chavita chavita como ahí le dieron durmiendo anoche no yo durmía mamá que a mí no me dejan durmiendo yo me quedo así de seguro lo que pasa es que yo le dieron abajo de la cama para que no por pena por pena por pena pena del diablo dios mi abuelita si yo no he pensado que no tengo pena en ninguna forma respeto tengo pero pena no pena no la conozco si si pechujita si 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 pues si es que usted que anda diciendo que la pena no sé qué no sé cuánto no la conozco no me da pena de nada si a mí me invitan a comer y me dicen vos no te hartas y no me han invitado y ya sabes cómo pongo por qué me invitan usted pide lo más caro no no tampoco algo estaba guardado si ayer mi mamá ¿cuánto fue lo que pago de más del platito de comida que me invitaron ayer? ayer algo estaba guardado se lo cambio déjeme lo voy a cambiar hombre mire el millón se me fue en la cartera que me robaron pues si andaba más también de otro país si andaba más de otro país también a ver ahí yo guarde tal vez los yo lo pago yo lo pago no me lo pago me lo mandaron a su abuelito me lo mandaron a mi celita y tener su billetivo de dos y el de y mire y solo por eso abrieron la cartera no porque le dieran el billeto no lo que pasa es que Daniel Amargo me está cobrando las dos tortillas extra que pedí ayer en el platito cuáles dos tortillas extra si fue pero camarones langosta ya parecía sopa de marisco esa comida que se había pedido en seco pero bueno así como se aprovechan de uno a la próxima frijolita pida Chabel así como se aprovechan de uno ¿sabes qué es lo que te decía de eso mi amor sabes que me acordaba de eso mi amor chula de que tarde o temprano no iba a salir eso a la luz por eso cuando salgamos así ya había una cora de tortillas y un aguacate ah pues vaya a través de la cora de tortillas y un aguacate porque a ver qué horas de la noche vamos a venir ahorita que vamos a grabar oigan luz como la invocan ahí va que sí imagín que va a traer su aguacate y su cora de tortillas aquí le va a vender una cora de queso y aquella que no ha ni almorzado vamos a Isaac y aquella que no le ha dado almuerzo Isaac él le va a empachar no le ha dado mal ¿ve ella comió la lucita? ya está tratando todo y que no hay es la lucita yo con dos tortillas tenía acá a mano necesito que me den yo agarro yo solita va hola es para que no le gusta cocinar hola ah pues a ti hablan hola entonces nos vamos a ir viendo en otro video más aquí en aventura la cena ¿a quién? ¿a quién? ¿a quién? a que tenga agua más chabela mire este a usted hijo mire 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 ahí le llevo la comida a él así le hace ahí le llevo la comida a él mire la boca como le deja chabela mire la boca chabela chula chula grangosico que estira chiquita el gran bola de los ojos hormiguero me muestra la mueva chula bueno pues entonces nos van a ir viendo en otro video más y después sí guau ¡Buenos días!